Nuestro mata marciano se está empezando a ser jugable En esta entrega vamos a hacer buena parte de los pequeños detalles que faltan para que realmente sea bastante jugable Todavía no será perfecto, pero sí que la partida como tal tendrá un poco más de sentido Por una parte vamos a añadir la posibilidad de obtener puntos cuando eliminamos enemigos Además vamos a añadir 3 vidas, de forma que si nos impacta un disparo enemigo perdamos una vida pero la partida prosiga Y de paso vamos a añadir animaciones Todo ello son cosas que ya hemos hecho antes y que apenas vamos a mejorar un poco, con lo cual iremos más o menos rápido Una primera infraestructura que tenemos que preparar para todo esto de las vidas y los puntos es el marcador Y es el decidir cómo se va a gestionar el marcador, si la partida va a llevar cuenta de los puntos y de las vidas y va a informar al marcador O si el marcador va a llevar cuenta y la partida le va a preguntar En principio vamos a tomar la primera opción, la partida tendrá internamente Además de todo lo que ya tenía Una serie de puntos Y una serie de vidas Y se va a encargar de ir avisando al marcador De ahora estos son los puntos, ahora estas son las vidas Con lo cual vamos a empezar por la clase marcador realmente Y en ella vamos a añadir como atributos pues esos puntos que nos van indicando, esas vidas y también el tipo de letra con el que escribiremos De modo que podríamos tener algo así Puntos, vidas, un tipo de letra Y en el marcador vamos a preparar ese tipo de letra, vamos a cargarlo Usaremos el tipo de letra de joysticks que tiene una estética retro que ya habíamos empleado en el proyecto anterior Y lo dejaremos al igual que las imágenes en la carpeta datos Y ahora vamos a crearnos setters que nos permitan desde la partida cambiar los valores de las vidas y de los puntos Y que podrían ser así, totalmente convencionales Recibo puntos, anoto el valor en mi variable local Y vamos a crearnos un método de dibujar que escriba el marcador en la línea superior de la pantalla Y ese marcador podría ser algo así, nuevamente muy similar a lo que ya habíamos hecho en el proyecto anterior Simplemente escribo en ciertas coordenadas y con cierto color, en este caso un gris relativamente claro El texto de puntos seguido por su valor y el texto de vida seguido por su valor Pues eso es todo lo que va a hacer la clase marcador Tiene sus detalles internos, recibe información desde la partida y dibuja textos Vamos a hacer ahora que la partida sea la que le informe Y vamos a coordinarnos para enterarnos de cuando hay una colisión y cosas por el estilo Vamos primero a partida Y en partida vamos a empezar por añadir un marcador Y a seguir por inicializarlo De hecho este inicial de la partida se podría quitar ya y se podría convertir en un constructor Y en ese caso lo que haríamos es Para que quede un poco más correcto a nivel formal Indicarlo justo después de los atributos Vamos a llamarlo public Partida De modo que aquí diríamos Que mi marcador va a ser un marcador Podemos indicar que los puntos van a ser cero Pero eso en realidad no es necesario porque ese es su valor inicial Si no hicimos lo contrario Sí que habrá que indicar que las hervidas van a ser tres Y vamos a seguir revisando y mejorando detalles En lanzar no habrá ningún cambio En dibujar pantalla habrá que dibujar el marcador Y en principio lo ideal sería dibujarlo lo primero Para que los enemigos y la nave si llegan a colisionar se muestren por encima En comprobar entre el usuario no habrá ningún cambio En animar elementos sí que puede haber problemas Porque ahora a la hora de mover mis disparos Puedo obtener puntos Con lo cual de alguna forma Los disparos deberían avisarme de si he destruido algo Y lo mismo con los disparos de enemigos Los disparos de enemigos si chocan con mi nave Me harán perder una vida Con lo cual aquí lo razonable sería de alguna forma Pasarle más parámetros Para que haya más comunicación Por ejemplo Disparos de enemigos digo Quiero que compruebes colisiones con esta nave Y en mis disparos Vamos a hacer que si hay alguna colisión Me avise a mí De cuántos puntos tengo que tener Con lo cual diría pues Voy a hacer que me avises a mí Y vamos a cambiar esos dos detalles En el mover de lista de disparos Recibiré una partida Vamos a hacerlo un poco más pequeño Para que se lea entero Y lo que haré es que si hay una colisión No solo desactivo el disparo Sino que además Avisaré a la partida De que hay una cierta cantidad de puntos extra Y para eso puedo crearme por ejemplo Un método que se llama incrementar puntos O algo así en la clase partida Y de momento voy a suponer Que todos los enemigos lo valen 10 puntos Por ejemplo Con lo cual la idea sería algo parecido a esto Si el bloque de enemigos colisiona con mi disparo Desactivo el disparo Y a la partida A esta partida que me he indicado Le aviso de que hay que incrementar puntos Con lo cual en la clase partida Le digo Mueve estos enemigos Y me tienes que avisar a mí En caso de que haya que incrementar puntos Y voy a creerse incrementar puntos Al final de todo Digo quiero aquí un public Voy incrementar puntos Que lo que haga es mis puntos Incrementarlos en ese valor Y ya que estamos Podría decirle al marcador Que ha cambiado la cantidad de puntos Que debe mostrar Aquí tenemos un algo arriesgado Porque estoy usando dos veces La palabra puntos Y los puntos que quiero mostrar Son los puntos de la partida No los puntos Los 10 Que he obtenido solo por este enemigo Sino el total de puntos Que llevo hasta ahora Y que acabo de incrementar Si aquí olvido este disc Parecerá que siempre tengo 10 puntos Durante la partida Nos marca en rojo Que seguimos teniendo un detalle En mover que no hemos afinado Que es el cuando se muevan mis enemigos Hay que comprobar colisiones Con esa nave Pues vamos a los disparos de enemigos Pero estoy pensando Que realmente aquí Nos haría falta No en el mover Sino en el colisionar Volvemos Aquí no me hace falta la nave En comprobar esto de juego Aquí sí Aquí teníamos que la partida terminaba Si había una colisión De los enemigos con mi nave O de los disparos de enemigos con mi nave Vamos a hacer que no termine la partida Sino que perdamos una vida Con lo cual me creo Una nueva función adicional Y la lógica va a recordar Hasta cierto punto esta En el sentido de que vamos a disminuir La cantidad de vidas Vamos a avisar al marcador De cuántas vidas hay Para que las muestre De hecho siendo estrictos Aquí podemos quitar la palabra Dis porque no hay ningún parámetro Y aquí vamos a comprobar Si las vidas ya son cero Ya sabéis Por lo general Igual igual a cero Es un poco alargado Mejor menor igual que cero Por si por algún error Restamos dos veces seguidas Entonces en ese caso Ahora es cuando partida terminada Pasará a ser true De modo que En estos dos bloques Le decimos Solo lo que quiero Es perder una vida Siendo estrictos Para que esto sea más jugable Nos interesaría un cambio más Que es que a la hora De perder vidas No solo perdamos la vida Como tal Sino que además Eliminemos los restos de disparos Que estén cayendo No sea que me impacten Dos disparos seguidos E incluso Coloquemos la nave En su situación inicial Pues el situar En la posición inicial Lo podemos hacer de momento A ojo Lo ideal sería Tener un método En la clase nave Pero bueno Quiero que la nave Se mueva a Y miramos sus coordenadas iniciales En jugador Teníamos que Empezaban las coordenadas 640-600 Pues digo Muévete a 640-600 Insisto Sería más elegante Un método reiniciar En la nave O alguna cosa así Y voy a vaciar La lista de disparos Pues digo Esos disparos De los enemigos Que estaban cayendo hacia mi Tenemos un método Crear Para vaciar la lista Pero vamos a Aquí Llamar a un tal Vaciar Y a crear ese Clear Por eso de que aquí No tenemos detalles De que internamente Sea una lista O un array O lo que sea Con lo cual Lista de disparos Digo aquí Quiero un public Void Vaciar Que lo que va a hacer Es esa lista Que he llamado Disparos Borrarla ahora Y así Con la orden Clear Algo no le gusta Aquí arriba Vamos a comprobar El que Me dice Que esto Ahora ya No es override Porque En la clase Lista de enemigos Cambian los parámetros Con lo cual De aquí Elimino el override Y con eso Ya deberíamos tener Los puntos Y las vidas Repasamos rápidamente La clase marcador Que se encarga de Poco más que mostrarlo Y la partida Que Los prepara Los inicializa Dibuja el marcador Al mover disparos Prepara para que me avise En caso de que Debo recibir puntos Y está ese nuevo método Incrementar puntos Y a la hora De comprobar Colisiones Se encarga De que pueda Perder vidas Recolocando naves Recolocando disparos Y quizás Terminando la partida Vamos a probarlo Y si todo va bien Pasamos a ver Las animaciones Vale Tenemos puntos Tenemos vidas Centramos un poco En la pantalla He perdido una vida Perfecto Y si voy Destruyendo enemigos Voy obteniendo puntos La apariencia es buena Una vida Partida terminada Perfecto Pues las animaciones También sabemos hacerlas Tenemos en la clase Sprite Preparado un método Cargar secuencia Un método Cambiar dirección Un método Siguiente fotograma Vamos a aplicarlo En el enemigo Y luego lo mejoraremos Un poco Con un cambio Que ya habíamos adelantado En el proyecto anterior Por ejemplo Yo puedo Aunque parta De esa imagen Decir Ahora quiero cargar Una secuencia Con dos imágenes Distintas En una dirección Arbitrario Por ejemplo La derecha Y cambiamos Esa dirección Y en el método Mover Nos bastaría con decir Después de moverte Pasa al siguiente fotograma Pero si lo probamos Veremos que va Demasiado rápido Con esto Que el juego Va a 50 fotogramas Van a cambiar De imagen 50 veces por segundo Ahí lo tenemos Es un cambio Tan rápido Que casi ni se aprecia Nos interesa Habrá una cuenta De cuantos fotogramas Nos quedan Y al cabo De X fotogramas Cambiar esa imagen Visible Y eso directamente Lo podemos hacer En la clase Sprite Llevar cambios De los que ya habíamos Propuesto en el juego Anterior Por ejemplo Podría tomar Como valor inicial Que quiero 10 frames De juego Para cada cambio De fotograma Visible Y llevar ese contador De cuantos fotogramas Me quedan Hasta tener que Pasar esos 10 Y cambiar La imagen visible En el constructor Le damos el valor inicial En siguiente fotograma No permitimos cambiar Hasta que haya pasado Esa cantidad de frames Que puede ser algo así Y ya que estamos Y ya que estamos Podemos permitir Que se pueda cambiar Esta cantidad de frames Por fotograma Desde fuera Para hacer que unos Sprites Se muevan Más rápidos Que otros Y para eso Simplemente añadimos Un nuevo Setter Al final Al final de la clase Sprite De modo que ya Nuestro enemigo Podemos decirle Quiero que además Tus frames Por fotograma Usando El setter O desde aquí Directamente Cambiando el valor Queremos que sea Por ejemplo De 10 O de 12 O de lo que queramos Y así se moverá Bastante más espacio Será mucho más visible Ese efecto Lo volvemos a probar Y ahora sí La animación De los enemigos Es mucho más razonable Y de la misma forma Podemos añadir La misma animación A nuestra nave En la clase jugador Añadimos La carga de la secuencia Y el de girar Una dirección Y podemos aprovechar De paso Para que se mueva Algo más despacio Esa animación Que la del enemigo Y ahora cuando se mueve Derecha a izquierda Es cuando forzamos Ese cambio de fotograma De modo que Si la nave está estática No va a cambiar Su apariencia Y solo cuando se mueva Es cuando va a cambiar Y aún así Lo hará más despacio Que la imagen De los enemigos Vamos a comprobarlo Aquí tenemos Si yo muevo la nave Cambia la línea inferior Pero si la nave Está quieta No cambia nada Pues ahora sí El juego va siendo Mucho más jugable Nos faltan Detalles pequeños Como por ejemplo Un cambio de nivel Cuando elimina Todos los enemigos Nos falta una explosión Para que quede mal vistoso Y en la próxima entrega Añadiremos también Pantallas de bienvenida De créditos Otras cosas Que también hemos hecho antes Y que aplicaremos Este juego Y nos lo dejamos ya Supuestamente terminado ¡Gracias!